Ey, Titi me pregunto si tengo muchas novias, muchas novias, hoy tengo a una, mañana a otra, ey, pero no hay boda, Titi me pregunto si tengo muchas novias, eh, muchas novias, hoy tengo a una, mañana a otra. Me las voy a llevar a todas pa' un VIP, un VIP, ey, saluden a Titi, vamos a tirarnos un selfie, say cheese, ey, que sonrían las que ellas les metían, un VIP, un VIP, ey, saluden a Titi, vamos a tirarnos un selfie, say cheese, que sonrían las que ellas se olvidaron de mí. Me gustan mucho las Gabriela, las Patricia, las Nicole, la Sofía, mi primera novia en Kinder María, y mi primer amor se llamaba Talía, tengo una colombiana que me escribe todos los días, y una mexicana que ni yo sabía, otra en San Antonio que me quiere todavía, y las de PR que todita son mías. Una dominicana que juega bombón, juega, juega bombón, la de Barcelona que vino en avión, y dice que mi bicho está cabrón, yo dejo que jueguen con mi corazón, quisiera mudarme con todas pa' una mansión, el día que me casé te envío la invitación, muchacho deja eso, ey. Titi me pregunto si tengo muchas novias, muchas novias, hoy tengo una, mañana otra, ey, pero no hay poda. Titi me pregunto si tengo muchas novias, ey, ey, muchas novias, hoy tengo una, mañana otra, rrr. Titi me pregunto przeci y ma pregunto, przeci y ma pregunto, przeci y ma pregunto, przeci 看 ni ma pregunto, przeci y ma pregunto, przeci y ma pregunto, przeci y ma pregunto, przeci y ma pregunto, przeci pero ven aca muchacho y paraque cuentas tanto novias. Me las voy levarlas todas pa' un VIB, un VIB, ey. Saluden a Titi, vamos a tirarnos un selfie Que sonrían las que ya les metía en un VIP Saluden a Titi, vamos a tirarnos un selfie Que sonrían las que ya se olvidaron de mí Oye muchachos, el diablo azaroso Suéltese en mi vivir que tú tienes en la calle Júgate una mujer seria pa' ti Muchachos, el diablo, coño Yo quisiera enamorarme Pero no puedo, pero no puedo Yo quisiera enamorarme Pero no puedo, pero no puedo Sorry, yo no confío, yo no confío, nah Ni en mí mismo confío Si quieres quedarte hoy que hace frío Y mañana te vas, nah Muchachos quieren mi baby gravy Quieren tener mi primogénito, ey Y llevarse el crédito Ya me aburrido y quiero un totito inédito Uno nuevo, uno nuevo, uno nuevo, uno nuevo Voy a romperte el corazón No te enamores de mí No te enamores de mí Sorry, yo soy así No quiero ser así No, 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 no No, 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 no Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.